¡Suscríbete al canal! ¡Una y no más, santo Tomás! Mira, unas lentejas le dejé yo a la maricarmen buenísimas con un chorizo de matanza que tenía. ¡Vamos! ¡Dos días! Esperé para llamarla por primera vez. Las lentejas tenían que estar ya del carajo, leche. Y ahora nos va la tía. Y me dice que es que le venía muy mal. Veniste desde Arcocebre, Alicante a devolverme el tape. Que ya me lo daría ella la próxima vez que nos viera. ¡Eso es un secuestro! A la comisaría que me fui, a ponerle una querella. Y ahora va el policía. Y me dice que yo por eso no me puedo querella. Y menos sin abogado. El mindunte. Que este me puso la esposa. Pero no de las que a mí me gustan. Bueno, pero ese es otro tema. El caso es que me cogí la justicia por mi mano. Autobús Arcocebre, siete horas, dos hostias vienda y el tape de vuelta pa' casa. Que a esta no le dejo yo nada más. Bueno, ni a esta ni a ninguna. Que nunca se sabe. A ver, que no es obsesión. Es admiración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!